He visto grandes gigantes levantarse contra mí Sin mover ni un solo dedo, desde he visto derrumbarse He visto grandes murallas enfrente de mí Y aún así vivo confiado en aquel que me ha enviado Porque el gigante va delante de mí, el pelea por mí Y sus promesas en mí a describir y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué atender, porque el gigante pelea por mí No importa cuando se levante frente de mí Cuando el que te sostiene ha prometido resguardarte Yo por mi parte estoy tranquila No tengo miedo, pues aquel que me ha enviado Nunca, nunca me ha dejado Porque el gigante va delante de mí, el pelea por mí Y sus promesas en mí a describir y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer, porque el gigante pelea por mí 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 Ya no tengo de qué temer, porque el gigante pelea por mí